Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe Sucia-Voldi, Radio Nueva Vida. Aquí están algunos ejemplos de Dios bendecir sembrador. ¿Sabe? Aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios bendice las semillas de los sembradores. Desde Jordan Valley, Idaho nos dicen, Bien, amigos de Radio Nueva Vida, quiero darles las gracias a cada uno por darme la oportunidad de compartir mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Soy un hombre temeroso de Dios por toda mi vida, pero hubo un tiempo que el enemigo entró a mi vida. Y es que hace 10 años el Señor se llevó a mi esposa ante su presencia. Ella sufrió de cáncer de hígado etapa 4 y los doctores no le dieron ninguna esperanza de vida. Cuando nos dieron el diagnóstico, recuerdo que mi esposa me dijo que teníamos que confiar en Dios porque Él siempre tiene la última palabra. Ella fue una mujer de gran fe y me dijo que para nosotros, como hijos de Dios, el morir es ganancia. Pero en mi corazón yo sentía que Dios estaba siendo muy injusto. Pero mi esposa me seguía diciendo que teníamos que aceptar la voluntad de Dios. Un año después, mi esposa se fue ante la presencia de Dios. Entonces el enemigo tomó ventaja de mi debilidad de esos momentos y yo me arrojé a los brazos del alcohol. Mi familia entera hablaba conmigo, pero yo no los escuchaba. Cualquier palabra que me decían la ignoraba. Pasé 3 años sumergido en las garras del alcohol. Luego de ese tiempo, un amigo me invitó a su iglesia. Y allí yo pude pedirle perdón a Dios por no haber confiado en Él y por no haberle dejado que sanara mi vida en medio de mi necesidad. Ahí en esa iglesia, me hablaron de Radio Nueva Vida y comencé a escuchar en la 90.9 FM en Jordan Valley. Hasta el día de hoy, sigo escuchando porque ustedes llenan mi vida de fe, esperanza y amor. Que Dios les bendiga. Wow, y ahora desde el área de North Hollywood, California, podemos escuchar este otro poderoso testimonio. Nos dice, Quiero decirles cómo fue que me salvó el Señor de las pandillas, drogas y alcohol. Y es que desde los 15 años, yo comencé a vivir en el área del este de Los Ángeles, en eso de los años 80, cuando estaba lleno de pandillas. El enemigo estaba suelto durante esos tiempos. Aunque no quisieras, ellos te obligaban a entrar a las pandillas. Y así yo quedé sumergido entre las pandillas, las drogas y el alcohol. Yo era flaquito, y muy pronto mi apariencia decayó bastante. Perdí el interés por completo de estar con mi familia, porque según yo, la pandilla era mi nueva familia. Y las drogas se volvieron prácticamente como mi Dios. Mis padres estaban desesperados y me mandaron a una correccional juvenil por cuatro años. Ellos pensaron que cuando yo saliera, todo iba a mejorar. Pero lo contrario ocurrió, porque todo se empeoró. Yo regresé a las pandillas. Un día tuve una pelea con las autoridades y quedé muy malherido. Y de eso, quedé inválido por tres años. Para recuperarme, mi mamá me cuidaba en la casa. Y fue en esos tiempos que Dios me habló a través de Radio Nueva Vida. Y es que mis vecinos ponían su radio a todo volumen. Mi mamá abría las ventanas de la casa, y yo escuchaba desde mi ventana lo que decían en esa emisora. Me gustaba escuchar las alabanzas, hasta que un día, le pedí a mi mamá que le preguntara a los vecinos qué estación era esa que estaban escuchando. Y así fue que comencé a escucharlos. Cuando mi mamá fue a hablar con la vecina, ella le compartió el plan de salvación. Luego, el pastor de la iglesia fue a nuestra casa, y él me llevaba la palabra de Dios dos veces por semana porque yo no me podía mover. Pues les cuento que, luego de muchos años, les puedo decir que Dios me libertó de cada atadura demoníaca que yo tenía en mi vida. Sigo en silla de ruedas, pero les puedo decir que soy libre. Soy libre para adorar en el nombre de Dios, y quería dar mi testimonio de cómo Dios usó esta excelente estación de radio en mi vida. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Este testimonio me tocó el corazón de escuchar cómo comparte, de cómo casi pierde la vida, y de cómo terminó en una silla de ruedas después de esa fuerte confrontación. Y es que, mis amados, la vida es así, muy corta. Uno nunca sabe lo que va a pasar. La Biblia de hecho nos dice, Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y sabe que al pensar en todos estos temas, yo me sentí dirigido al segundo libro de Timoteo, que se escribió poco antes de que el apóstol Pablo muriera. Bueno, pues Pablo escribió esta segunda de Timoteo desde la profundidad de la prisión en un calabozo húmedo y oscuro de Roma, justo antes de su muerte en el año 67, aproximadamente 34 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo le escribió al joven pastor Timoteo y le decía, Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Y es que Pablo vivió en tiempos muy difíciles. En esos tiempos, el que era emperador llamado Nero cada día era más malo y a punto de entrar en la locura. Roma se incendió y la mitad de la ciudad quedó hecha ceniza. Y el emperador Nero usó a los cristianos para echarles la culpa. Él mintió diciendo que los cristianos habían comenzado el fuego y comenzó a ir en contra de ellos. Así, la persecución de cristianos en el reinado de Nero quedó marcada por una crueldad extrema. Nero le gustaba publicamente ejecutar a aquellos que refusieron renunciar a su fe. Y es que en general a Nero le gustaba ejecutar en público a cualquiera que no renunciara a su fe. En esos tiempos, a los cristianos se les arrojaba a pelear con los animales salvajes y a otras de sus víctimas el rey los ponía a crucificarlos. Una de esas terribles maneras de ejecutar a los cristianos era quemarlos vivos y usarlo como antorchas humanas. Nero tenía jardines hermosos, los cuales iluminaba por las noches con esas antorchas humanas. Nero tenía a los cristianos abiertos a las piedras y cubiertos en tar o pichas antes de ponerlos en fuego. Lo que hacía esta persona mala de Nero era que amarraba a los cristianos a los pilares de madera y luego los cubría en grasa para así encenderlos en fuego. Estos cuerpos humanos eran usados para alumblar los jardines. Durante este tiempo, el apóstol Paul fue perjudicado a los oficiales romanos pronto después de escribir sus palabras al pastor Timoteo. Pues durante esos tiempos fue cuando los oficiales romanos le cortaron la cabeza al apóstol Pablo poco después de haberle el mandado la carta al pastor Timoteo. Según lo que nos relata la historia, al apóstol Pedro lo crucificaron de cabeza durante la persecución cristiana de Nero. Pedro pidió que se le ejecutara de esa manera tan inusual porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Despite the horrible things Nero did to Christians, Christianity continued to grow. Pero a pesar de los terribles ataques que Nero lanzaba en contra de los cristianos, el cristianismo siguió creciendo. Así los mártires del cristianismo de esos tiempos inspiraron a que más personas se convirtieran y fortalecieron a las personas que decidían ya haberse hecho cristianos. Todas historias de los mártires se han transmitido a través de la historia, convirtiéndose así en un poderoso símbolo de fe y sacrificio. Como le compartí anteriormente que yo para prepararme para ese programa sentí que el Señor me iluminaba y me dirigía a segunda de Timoteo 2.3 para meditar en ello. Y es que es justamente allí donde Pablo, que está por entregar su vida por Jesús, le escribe al joven pastor Timoteo y le dice, Como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Estar dispuesto a superar el sufrimiento. Y es que la verdad, si nos damos cuenta, en la mayoría de los sermones en la actualidad, se omite mencionar el tener que pasar su sufrimiento. O hablar de entregar nuestras vidas como mártires por Jesús. Porque lo que hoy en día queremos escuchar es, no te preocupes, Dios tiene todo en control, todo va a estar bien. Vas a recibir bendiciones todo el tiempo. Y la verdad es que casi nadie quiere escuchar de pasar dificultades. Y mucho menos de escuchar de que Jesús nos va a permitir morir por su causa. Pero, mis amados, quiero que sepan que eso de superar o pasar dificultades es parte de la historia de nuestra fe. La sangre de todos aquellos que pasaron terrible persecución por nuestro Señor Jesús. Como lo que pasaron aquellas personas, como el apóstol Pablo, Pedro, y los que fueron torturados por el emperador endemoniado de Nero. Y hoy en particular me gustaría que fortaleciéramos nuestra fe relatando la historia de Perpetua. Ella era una joven cristiana que vivió durante los días de dificultad en los tiempos romanos. Perpetua escribió un diario que sobrevivió todas sus experiencias. Una joven de 22 años, nacida en una familia adinerada y recién madre de un niño. Ella se encontraba en una clase de discipulado cuando las autoridades romanas arrastraron a los miembros de los dios romanos. Perpetua y sus nuevos amigos terminaron en la cárcel esperando su juicio. Ella se quedó con su bebé en prisión. Pero poco tiempo después, el padre de Perpetua fue a visitarla. De inmediato tratándola de convencerla a que renunciara a su fe. Pero ella respondió curiosamente, apuntando hacia una básica de cerámica que estaba en su celda. Papá, ¿miras ese contenedor de agua de allá? Es una jarra. ¿Lo miras? Sí, es una jarra, le contestó. A lo que Perpetua siguió, bueno, ¿le podrías poner otra cosa de nombre a esa jarra además de lo que es? No, le dijo el papá. Perpetua respondió, pues tampoco yo me puedo llamar de otra manera más de lo que soy. Soy una cristiana. Su papá se enfureció tanto por esa respuesta que aún la golpeó. Cuando al fin su papá se fue, Perpetua le dio gracias a Dios. Perpetua, su hermano de Perpetua le decía que le preguntara a Dios, que le diera un sueño o alguna visión, para que ella pudiera saber cuál era el propósito divino de ese cautiverio que ella estaba pasando. Y ella, segura de que iba a recibir confirmación de parte de Dios, le dijo, mañana, mañana te voy a contar lo que me diga. Esa misma noche, Perpetua tuvo un sueño donde una maravillosa escalera muy alta y delgada, hecha de oro, se elevaba hasta los cielos. La escalera se veía muy hermosa, con la excepción de que estaba rodeada por todos lados con armas de tortura, espadas, dagas, pegadas, por todos lados haciendo muy difícil subirla. Y las armas no eran el único peligro. Porque debajo de la escalera, había un dragón esperando poder devorar a los que no pudieran subir. Pues ella subió la escalera y llegando a la cima, se dio cuenta que era un jardín muy hermoso. Había un pastorcillo de cabello blanco que estaba sentado en el medio y a su alrededor habían miles de personas en atuendos blancos. El pastor, en cuanto la miró, le dijo, bienvenida, hija mía. El pastor le ofreció un pedazo de queso que él recién había hecho. Ella se lo comió y la gente por todo a su alrededor dijo, amén. Cuando Perpetua despertó, todavía podía saborear el delicioso sabor que quedó del queso que le habían dado. Eso para Perpetua le ayudó a reconocer que su sueño quería decir que efectivamente sus días de cárcel terminarían como mártir. Her father came again to encourage her to renounce her faith. Pero su padre volvió a visitarla para implorarle que renunciara a su fe. Diciéndole a ella que pensara en su pequeño hijo que no podría vivir sin ella, le decía. Él la besó y se arrojó al suelo lleno de llanto. Pero aún así, Perpetua se mostró firme en su fe y su padre se fue llevando al niño con él. Perpetua fue entonces que llevaron a Perpetua al juicio ante los oficiales. Su padre se levantó de entre la multitud en el juicio. y levantando al pequeño bebé comenzando a gritar, ¡Siente algo de pena por tu hijo! Los oficiales le ordenaron a Perpetua que tenía que ofrecer sacrificios por el bien de los emperadores. Yo no lo voy a hacer, les contestó Perpetua. ¿Eres cristiana? le preguntaron. Sí, sí lo soy, ella contestó. El oficial entonces le ordenó a Perpetua a ser golpeado con ruedas, incluso si hubiera venido a convencerla de dejar su fe. Pues el oficial mandó a azotar al papá de Perpetua allí presente, a pesar de que él había ido a convencerla de que renunciara a su fe. Así Perpetua fue testigo de la brutal condena en contra de su papá. Y luego a ella la condenaron a ser arrojada a los animales salvajes, y así se llevaron a todos los cristianos a un lugar de espera para su ejecución. El padre de Perpetua la fue a ver otra vez. De tanto dolor que sentía, se arrancaba pedazos de la barba de su cara, y se arrojó al piso por tanto dolor de lo que pasaría a su hija. Pero aún así ella no consideró tratar de salvar su vida. Sino más bien se sintió triste por su papá. En este grupito había una de las amigas de Perpetua que tenía ocho meses de embarazo. Y en esos entonces era ilegal ejecutar a mujeres embarazadas. Y a esta otra mujer le daba miedo pensar que su embarazo no le iba a permitir morir junto a sus compañeros en el martirio. Así tres días antes del día de la ejecución, esta otra mujer y los demás prisioneros se unieron en oración. Pidiéndole todos a Dios que le permitiera el privilegio de enfrentarse ante las bestias junto con sus compañeros en Cristo para que no tuviera que enfrentarse a esa condena sola después de que naciera su bebé. Resulta que de inmediato entró en labor después de esto. Y pudo dar a luz a una niña. A esta niña se la entregaron a una mujer cristiana para que la criara. Por fin llegó el día. Los cristianos fueron ledados de la prisión al amfiteatro, caminando con la joya en sus corazones y ojos. Llevaron al grupo de cristianos de la prisión hasta el amfiteatro, pero se cuenta que se les veía caminar con gozo en sus rostros. Cuando pasaron junto al juez que los había condenado, los cristianos le gritaron, Tú nos juzgaste a nosotros, pero Dios te va a juzgar a ti. Eligieron un oso, un leopardo y un jabalí salvaje para que los mataran. Cuando soltaron al jabalí salvaje, en lugar de atacar a los presos, se regresó y mordió a los soldados que lo habían sacado. El oso y el leopardo atacaron y mataron a dos de los hombres cristianos. A las dos jóvenes madres les quitaron la ropa por completo y les pusieron redes en su lugar. Y luego las sacaron a la arena con un toro salvaje. El animal trompeó y les puso a ellos, pero Perpetua parecía no preocupado con el animal. Pues el animal arremetió en contra de ellas y las pateó, pero Perpetua parecía inconmovible por el animal. After the animals had hurt them, the surviving Christians were gathered together. Ya que los animales los habían atacado y lastimado a todos, tomaron a los cristianos sobrevivientes y los juntaron. Perpetua fixed your hair, and they gave each other a kiss of peace one last time, and then were stabbed with a sword. Se cuenta en la historia que Perpetua se arregló el cabello, y entre ellos se dieron un beso de la paz de Cristo por última vez, antes de pasar a que les enterraran una espada a cada uno. El soldado que llegó a Perpetua le enterró la espada entre las costillas, pero se veía temeroso y le temblaba la mano. Así es que no la mató. Así que ella misma tuvo que tomar la espada del gladiador y se cortó el cuello. And in this way, she died. Para así por fin morir. Perpetua endured hardship as a good soldier for Jesus Christ. Así Perpetua pasó por todas estas dificultades como un buen soldado por Jesucristo. And those of you in Christ will one day be able to meet her. Y para ti que estás en Cristo, un día tendrás la oportunidad de conocerla. After I finished writing her story, I was a bit shocked when I noticed that she died on the exact day and month I had written about her. Y sabe que cuando yo terminé de escribir toda esta historia acerca de ella, quedé impresionado porque me di cuenta que justamente lo estaba escribiendo el mismo día y el mismo mes que ella había muerto. Y yo pienso que fue Dios quien lo acomodó así. Perpetua's words, I am a Christian, echo throughout history. Para que así las palabras de Perpetua soy cristiana hagan eco por toda la historia. Cuando a ella le preguntaran quién era, ella se negaba a dar cualquier otra identidad que no fuera que decir yo soy cristiana. Ella entendía que su identidad personal completa estaba definida por su relación con Cristo. En nuestro día, nuestra cultura nos empuja a definirnos con diferentes etiquetas. Y es que en nuestros días la cultura nos empuja a tratar de definirnos con distintas etiquetas. Para la iglesia primitiva solo había una identidad, y eso fue Cristo. Pero para la iglesia primitiva solo había una identidad, que es Jesucristo. Perpetua's father tried many times to get her to cave momentarily into the demands of the authorities. El mismo padre de Perpetua trató muchas veces de hacerla que aceptara, aunque sea por un momento, lo que le decían las autoridades. She could even choose Christ again once she was out of prison. Ella podría haber elegido a Cristo otra vez, ya estando libre y fuera del peligro de la prisión. Perpetua's father never understood her devotion to Christ or her commitment to follow him above all others. El papá de Perpetua nunca alcanzó a comprender esa devoción por Cristo o su compromiso de seguir por encima de cualquier otra cosa o persona. As we follow Jesus, our hope in this 20th century is no different from those in the first or the third centuries. Y sabe que ahora en la actualidad para nosotros seguir a Jesús, nuestra esperanza del siglo XXI no es nada diferente de los que la tuvieron en el primero o en el tercer siglo. Que así también nosotros nos podamos mantener en fe en Cristo solamente. May we endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Que lleguemos a superar las dificultades como buenos soldados de Jesús. Father, this program today challenges us. Padre, este programa del día de hoy es como un gran reto para cada uno. It challenges my depth of my faith. Para mí es un reto de la profundidad de la fe que tengo. Lord, we ask that you would help us. Señor, te pedimos que nos ayudes. Así como tú ayudaste a Perpetua. Lord, in so many ways, the enemy tried to attack her. Porque Señor, de muchas maneras, el enemigo trató de atacarla. But I know that your peace was with her. Pero yo sé que tu paz estaba con ella. The power of the Holy Spirit was upon her. El poder del Espíritu Santo estaba sobre ella. That allowed her to walk with joy into that amphitheater. Que le permitió caminar aún con gozo sabiendo que iba al anfiteatro. For us, many of us, when we think about this, it seems impossible. Para muchos de nosotros, el siquiera pensar esto parece algo imposible. Because our faith is weak. Porque nuestra fe es muy débil. Not strong. La verdad, no somos fuertes. But I know, Lord, your grace was with these people. Pero Señor, yo sé que tu gracia estaba con cada una de estas personas. Y aún en este momento, Señor Jesús, tú me recuerdas que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que si alguna vez tenemos que tomar una elección difícil como Perpetua, tu Espíritu Santo nos va a levantar. Nos va a dar la fortaleza. Nos va a dar la paz. Y nos va a dar aún el gozo. Aún en medio de estar enfrentándonos a la muerte. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por quien tú eres. Y por tu fidelidad en nuestras vidas. Que nuestra identidad siempre seas tú, Señor Jesús. Quien eres nuestro Rey de Reyes. Y Señor de señores. Gracias, Señor Jesús. Amén.